¡Botellita! 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 El grupo más influyente del rock mexicano. Botejita de Jerez. Desaparecieron después de una pelea. Veinte años más tarde. Yo fui el primero que se dio cuenta que era el mítico disco perdido de Botejita de Jerez. Aquí atrás. Por esa parte estaba... Acá andaba bailando y de repente así... Cayó entre los dos carros. Cayó entre el carro blanco y el carro rojo. Y ahí tenía agarrado el disco. Los van a tener que encontrar y que participen en la promoción. ¿Entendido? Un detective encuentra lo que queda de ellos. ¡Yo no quiero toques! ¡Yo no quiero toques! ¡La revolución se televisará! Creo que sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Es la migra! ¡Es la migra! ¡Es la migra! Ya están en cualquier parte. Botejita de Jerez va a volver a tocar. Estamos en plan B y esta es la última oportunidad. Y al Wacarrock no lo va a detener nadie. ¿Eh? Y yo me encargo. ¡Yo me encargo! Maki... ¡Uy! ¡Este sí es tu hijo! ¡Es igualito a ti! Están de regreso y están dispuestos a hablar. No cometerán los mismos errores. Tampo es chido. La verdadera historia de... Botellita de Jerez. Basada en hechos más o menos reales. ¡Bagarrón! ¡Con ustedes! ¡Los ganaron! ¡Y los bachilleros! ¡Bagarrón! ¡Santo! 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 Agarraron sus macanas, se enfrentaron con pasión. Y el armaño que les gana entonando su canción. El consumo de este producto puede ser nocivo para su salud mental. Ya me acuerdo de parejas son los botellos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Entonces qué reinita. ¿A qué hora vas por la leche?